El día de hoy nos encontramos con los servicios de prestadores turísticos dando a conocer toda la oferta institucional de la Policía Nacional. Tratamos temas muy importantes de protección a la infancia y adolescencia para evitar que dentro de estos prestadores de servicios turísticos los niños, niñas o adolescentes sean víctimas o victimarios de acciones delictivas. Hablamos del fortalecimiento de los frentes de seguridad turísticos que están operando en el Departamento de Policía Magdalena Medio con el fin de atender los casos en tiempo real y las necesidades que ellos tengan en estos sitios donde toda la comunidad llega a visitar nuestro Distrito Especial. Tratamos los temas con el GAULA, con la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, quienes son los directamente responsables y encargados de evitar todo tipo de vulneración que se presente con los comerciantes y en este caso puntual con los prestadores de servicios turísticos.